¡Buenos días hermosas! ¿Cómo están? ¡Feliz miércoles! Ya estamos miércoles, un minuto estaba pensando. ¿Qué día estamos hoy? Hoy estamos miércoles, gracias a Dios, estoy aquí, ya me levanté temprano, son las, va a ser a las 5 de la mañana, me voy al gimnasio hoy con mis hermanas, mis hermanas están de vacaciones por el día de Winter Break de los niños, los niños no se han ido a la escuela una semana, mi hijo también, están de vacaciones, regresan el lunes y sí, comenzar el día bien, yendo al gimnasio, ayer no me fui al gimnasio y ayer era martes, sí, martes no me fui al gimnasio ni el lunes no me fui al gimnasio y hoy estamos miércoles, pero bueno, hoy sí voy a ir al gimnasio y nada, espero que ustedes también vayan, hagan su ejercicio, no es necesario ir al gimnasio, pueden hacer en su casita, pero como les digo, yo he tratado de hacer en mi casita y mi casita no funciona para mí, pero bueno, este, tomar mucha agua, no olviden y bueno, comenzar este día, espero que me acompañen, este, a ver qué hacemos hoy, chicas, y muchísimas gracias por los nuevos suscriptores que están llegando aquí a mi casita, espero que se queden aquí conmigo y cualquier cosita que piensan que no estoy haciendo bien, por favor, díganme para yo así tratar de, este, hacer las cosas un poquito mejor, pero muchísimas gracias, los quiero muchísimo a los nuevos suscriptores y también a los viejitos, ya saben que les quiero muchísimo por siempre estar aquí apoyándome, y sí, a comenzar este día, ya estoy lo más esperando que mi hermano me llame, está haciendo frío creo que hoy, pero la tarde creo que va hasta las 60, y ya estamos como que sintiendo un poquito leal la primavera, pero bueno, este tiempo es así, medio engañoso, hay veces que está bastante frío, hay veces que no, yo me estoy recuperando de una tos, estaba con tos, por eso no he podido hacer vlog, pero nada de COVID, sí me hice la prueba, pero no, salió negativo, es simplemente una tos, este, que no es COVID, y sí chicas, nos vemos luego, a ver qué hacemos, y ya levántense, tomen su cafecito, y vean mi black, porque se asegura este black va a servir mañana, y bueno, nos vemos luego, de vuelta al gym con las chicas, a los tiempos, a los tiempos, estoy con la Janina y la China, porque yo me voy en la tarde, más o sea, más tardecito, aunque ayer no me fui, y ya está, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ustedes tienen alergia a veces de las plantas o de los árboles, pero por fin llegamos, mira, llegamos, llegamos, we made it. Este es el parque donde estábamos, aquí dice, welcome to Rockefeller State Park Preserve. Be smart, stay six feet apart. That rhymes. Be smart, stay six feet apart. Todavía duerme como un bebé, el nene, bien cansado, dos horas caminando. Dos horas de agua que, el canal de Delta. El canal de George Sucre, Carat, de donde irá sacar la energía ahora, para jugar. El Rey también no tiene energía. El Rey también duerme unos 15 minutos porque mueve mucho el calor, Rey. Vamos a quedar sin gasolina, menos de 2 minutos. Ay, Dios mío. Ay, cómo está. Ya se levantó chiquito. Wait, wait. Aquí comiendo una comida china. Compré camarones con papas fritas porque mi hijo tiene karate. So, fuimos a la casa solo para coger su ropa de cambio y corrimos a un restaurante para que se vaya comiendo porque tenía una hambre. Y ahorita ya sabe entrar. Bueno, Jayden se quedó. Ahorita vamos a ir a comprar la comida para la semana. Ya se están anocheciendo. Y son solamente a las 5, van a ser las 6 de la tarde. Tienen otra clase a las 5.45 hasta las 7.30. Que chicas en el supermercado comprando cositas. 9.99. No está tan cara. Como que han bajado el precio. Estaba a $16.00. Bueno, hermosos. Ya es nochecita. Me estoy yendo aquí a bañar. Me ven aquí en el baño. Me voy a bañar. Me voy a un día muy productivo. Me fui al gimnasio. Tomé mi agua. Comí rico. Fuimos a visitar a la tía de mi esposo que vive en Ossany. Creo que no les dije dónde nos fuimos. Sí, nos fuimos allá a Ossany. Está como a una hora y 40 minutos de aquí de estar en Ayla. Y nos dieron para el almuerzo arroz con cuy y papa. Estaba delicioso. Riquísimo. Y bueno, después ya nos fuimos a caminar. Por ahí mismo estaba un parque grandote y fuimos a caminar. Y sí, lo pasé bonito. Y bueno, ahorita ya me voy a relajar. Me voy a bañar y ya yo no me voy a dormir. Espero que les haya gustado este vlog. No olviden de poner un like. No olviden de suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Por favor, vayan ahorita, suscríbanse. Y no olviden de también aplastar la campanita para que reciban todas mis notificaciones. Y bueno, nos vemos para el siguiente vlog si tú quieras. Gracias por acompañarme de nuevo y nos vemos. Bye bye. Chau. 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 Chau.